Voy a cantarles amigos la triste aventura que a mi me paso Cuando me fui para el norte sin tener emigración solo encontré en esa tierra pura discriminación Mi padre no era de acuerdo, mi madre lloraba, mi esposa sufrió Dirige adiós a mis hermanos con pena en el corazón Me fui a buscar a mis hijos sustento en otra nación Por fin salí de mi tierra con una esperanza en mi corazón Pasé días en la frontera, mi dinero se acabó Recordaba de mi madre los consejos que me dio Por fin me rige mi suerte cruzando la línea que marca la unión A pie crucé ese desierto sin agua y sin provisión Cuando buscaba trabajo me agarro la emigración Como cualquier delincuente por no traer papeles fui a dar a prisión Allá había más mexicanos detenidos como yo Y eso para el mexicano es muy grande humillación Me echaron para mi tierra, sentía pisoteado mi orgullo y mi amor Yo le digo a mis hermanos que está mi linda nación Si no tienen pasaporte no arriesgan vida y honor